Para hallar la raíz cuadrada de un número, empezamos contando siempre desde este lado de 2 en 2. 2, 2 y ya no hay más. Así que empezamos con estos dos últimos. Así que, a ver, dos números iguales que multiplicado se acerque a 22, pero sin pasarse. Por ejemplo, si multiplicas 5 por 5, 25. 25 se pasó, así que le bajas 4 por 4, 16. Ahora sí, no se pasó, así que este 4 viene por acá y el 16 acá debajo. Ahora restamos, 22 menos 16 queda 6. Como ya se restó, bajan estos otros dos. Siempre se baja de 2 en 2. Ahora, a esto tenemos que acercarnos. Pero primero, a todo lo que está por acá, multiplicas por 2. 4 por 2, 8. Ahora sí, el número que vamos a colocar en este espacio vacío, tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si ponemos acá 5, acá también tiene que ser 5. Pero 85 por 5, falta para llegar a 609. A ver, le aumentamos. Por ejemplo, a 7. 87 por 7, exacto, salió 609. Ahora sí. Y ahora restamos esto y queda 0. Como ya quedó 0 y no hay número que baje, ahí termina. Solo que este número que hemos encontrado lo subimos. Así que 47 es el resultado de esta raíz cuadrada. Ahí está. Gracias por ver el video.